Una quinta moción del Grupo de Mi Paro Socialista para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos del Ayuntamiento de Valladolid. Para su presentación, señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Sí, buenos días, compañeros de Corporación, y muchas gracias, señor alcalde. El pasado 6 de julio, la Junta de Gobierno decidió cómo había que aplicar en esta ciudad, al personal del Ayuntamiento de Valladolid, la modificación que introdujo la legislación estatal, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en el incremento de jornada laboral de los empleados públicos. Hay que recordar que esa Ley de Presupuestos Generales, la verdad es que se ensañó con los empleados públicos, por un lado retirándoles la paga extra de Navidad y, por otro lado, incrementándoles la jornada laboral, eliminándoles algunos cuantos días de libre disposición, etcétera, etcétera. Son unas cuantas medidas que, en algunos casos, son de aplicación directa, como las pagas extras o la supresión de moscosos, y otras en las que cada Administración tiene una cierta libertad para decidir cómo se aplicaba dicha normativa. Pues bien, en este caso, el Ayuntamiento de Valladolid, como digo, el 6 de julio, adopta un acuerdo de su Junta de Gobierno en la que determina cómo tienen que llevar a cabo los trabajadores públicos las siete horas y media de jornada diaria laboral que tienen que desempeñar. En este caso, la decisión ha sido fijar una parte de horario fijo entre las ocho y media de la mañana y las dos y media de la tarde y la hora y media que falta para completar la jornada llevarlo a cabo con una flexibilidad en un margen de dos horas, una por delante, entre las siete y media y las ocho y media, y otra al final de la mañana, ya casi en la tarde, entre las dos y media y las tres y media de la tarde. Bien, esta es una manera de aplicarla, pero evidentemente hay otras muchas que facilitan mucho mejor el desenvolvimiento de la vida personal y familiar de los empleados públicos. Y entonces, este es el objeto de esta moción. Pedimos al equipo de Gobierno que rectifique ese acuerdo, que se siente hablar con los trabajadores de esta casa y que determine una jornada con una cierta flexibilidad que facilite el desempeño de las funciones que tienen los empleados públicos y la conciliación con su vida personal y familiar. Lo digo también porque, ya que los empleados públicos tienen que sentirse molestos con el tema del recorte salarial, pues al menos se les intente dar unas condiciones de trabajo en las que se sientan más cómodos para desempeñar sus funciones con una mayor o una mejor disposición. Porque cuantas más chinas vayamos poniendo en el zapato de los empleados públicos, seguramente, con peor gana, prestarán sus servicios a esta Administración. Y lo que les pedimos es, sencillamente, algo que es de lógica y que, como venimos viendo habitualmente, parece que es imposible en este Ayuntamiento. Siéntense con los trabajadores y fijen con ellos una jornada laboral que satisfaga mejor sus posibilidades de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por un poco de Izquierda Unida, la señora Sánchez. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Buenos días, señora Sánchez. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Pues bien, casi, casi voy a empezar por el final. Señora Sánchez, usted acredita pleno tras pleno, pues ha hablado con absoluto desconocimiento de lo que ha dicho. Sí, sí, ha hablado con absoluto desconocimiento. No sé si usted sabe. Es verdad que no estaba, pero podía haberse informado que el presente acuerdo y convenio que rigen para los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid es el acuerdo y el convenio con más apoyo social de toda la historia de este ayuntamiento. Por tanto, señora Sánchez, no reclame que nos sentemos a hablar con los funcionarios y trabajadores o con sus representantes sindicales, porque eso ya lo hacemos y lo venimos haciendo desde hace muchos años. Y, por cierto, con muy buenos resultados. Los representantes sindicales saben que la puerta del concejal de personal permanece continuamente y permanentemente y diariamente abierta para cualquiera de las cuestiones que quieran plantear y así va a seguir siendo. Retomando ya el objeto de la moción, efectivamente estamos viviendo unos momentos de crisis económica y de recesión, especialmente agudizados en este segundo semestre del año 2012, que motivan la adopción de una serie de medidas de carácter urgente, de carácter temporal, para poder paliar los efectos de la crisis económica. Y, efectivamente, dentro de estas medidas se está exigiendo un singular esfuerzo a todos los empleados públicos y también a los empleados públicos municipales. Pero, señor Izquierdo, es injusto decir que la Ley de Presupuestos Generales del año 2012 se ensañó con los funcionarios públicos, con las medidas que adoptó respecto a los mismos, y no decir que en el año 2010 hubo un decreto más conocido como decretazo del Gobierno Socialista del señor Rodríguez Zapatero, que también, según su criterio, se debería haber calificado como ensañamiento respecto de los empleados públicos, porque supuso un recorte por primera vez del 5% de sus retribuciones. Solo los empleados públicos lo saben también, aunque usted no lo diga. Pues bien, dentro de este singular esfuerzo que se solicita a los empleados públicos, se enmarca la Ley de Presupuestos Generales del año 2012, y, concretamente, su disposición adicional, septuagésimo primera. Efectivamente, aquí se modifica la jornada laboral de todos los empleados públicos y se establece una jornada laboral no inferior a 37 horas y media semanales. Y lo primero que hay que decir, y que tenían que haber dicho los portadoces de la oposición, es que esta normativa tiene carácter básico. ¿Qué significa tener carácter básico? Pues que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Y, por eso, el Ayuntamiento de Valladolid, con celeridad, adoptó en Junta de Gobierno el acuerdo de modificar la jornada laboral que aparecía establecida en el Acuerdo y Convenios Municipales, a adaptarla a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, lo que también tenían que haber dicho los portavoces municipales es que el Ayuntamiento de Valladolid dispone de un escaso margen de maniobra para fijar la jornada laboral de los empleados públicos municipales, porque está vinculado a la normativa de carácter estatal. Y, por supuesto, que la jornada laboral que se ha adoptado es la que más beneficia al Ayuntamiento de Valladolid y la que más beneficia a la eficacia y a la eficiencia de la productividad laboral. Porque las medidas que se adoptan por el equipo de gobierno municipal no se adoptan ni por capricho ni por conveniencia. Se adoptan previos estudios realizados al efecto. Y, posteriormente, en la segunda intervención ya le explicaré por qué se ha adoptado esta medida. Pero no quiero terminar esta primera intervención sin decir que, por supuesto, el equipo de gobierno municipal está firmemente comprometido con la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos municipales. Y prueba de ello son las numerosas medidas que aparecen recogidas en el acuerdo de funcionarios y en el convenio laboral, a las cuales señora Sánchez le aconsejo que se estudie. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Izquierdo. Sí, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Señor Blanco, antes de empezar con el debate, me gustaría hacerle una observación. Últimamente, en los plenos usted utiliza algún tipo de afirmación respecto a los miembros de la oposición, llamándoles muy finamente, pero llamándoles en el fondo ignorantes o desconocedores. Sí, cuando usted habla de desconocimiento es lo que está llamando a los miembros de la oposición. Y, especialmente, yo lo percibo cuando quienes intervienen son ellas y no ellos. Entonces, yo le pediría, por favor, que en ese aspecto tuviera un poquito más de respeto. No es a mí a quien la afecta, pero sí a la señora Sánchez. Y, desde luego, es la percepción que yo tengo. Y yo, en ese caso, quiero manifestar mi apoyo a la señora Sánchez, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que usted le dice que habla aquí en este pleno con absoluto desconocimiento. Y, por tanto, le pido que cuide especialmente el lenguaje y, especialmente, cuando se dirige a las mujeres, para que no se aprecien diferencias en relación con los hombres. Bueno, usted cita aquí que el convenio del Ayuntamiento de Valladolid es el más apoyado por los trabajadores de la historia de los convenios de este ayuntamiento. ¿Y de qué sirve eso, señor Blanco, si usted, unilateralmente, con ese acuerdo de Junta de Gobierno, lo modifica, sin hablar y sin tener en cuenta a los trabajadores? ¿De qué sirve que un convenio haya tenido el mayor apoyo de los trabajadores del ayuntamiento, si usted, a los cuatro minutos, lo modifica unilateralmente y sin haber hablado con los trabajadores de la casa? ¿De qué sirve ese apoyo social? Tendría apoyo una cosa en su momento, pero, en cuanto usted la cambia, evidentemente, no hay apoyo. Y fíjese, si no es tal el apoyo, que ayer entró en el registro de este ayuntamiento un buen paquete de firmas de funcionarios de esta casa, rechazando la jornada laboral que ustedes, unilateralmente, les han impuesto. Pero es que lo que ocurre en esta casa, señor Blanco, es, como siempre que ustedes tienen que interpretar una norma, ustedes utilizan el principio que jamás debe aplicarse, ese que ustedes conocen los letrados, el de reformatio impeyus, siempre lo peor para el afectado. Cuando se tiene que interpretar el reglamento y hacer una instrucción de acceso a la información, pues la posición más restrictiva y que más dificulta el acceso a la información. Cuando se tiene que fijar una jornada laboral para los empleados municipales con una cierta flexibilidad, se quitan las tardes para que solo se pueda hacer por las mañanas. Espero las explicaciones, intuyo por dónde van a ir, pero son ridículas y tendremos ocasión de rebatírselas en su momento. Mire, señor Blanco, hay muchas posibilidades de determinar la jornada laboral de los funcionarios con un mínimo de flexibilidad que les permita llevar a sus niños a la escuela y poder ir a recogerlos, incluso utilizando el programa de madrugadores y utilizando el comedor escolar. Porque con la jornada que ustedes fijan, hasta utilizando estos programas, hay serias dificultades para llevar y recoger a los niños del colegio. Eso es lo que ustedes no tienen en cuenta. Y cuando usted dice que este es el acuerdo que más beneficia al ayuntamiento, hombre, yo quería pensar que los trabajadores de la corporación son el ayuntamiento también. Y, por tanto, ¿en qué beneficia al ayuntamiento? Explíquenoslo, porque, desde luego, a los cientos de trabajadores de este ayuntamiento no creo que les beneficie en absoluto. Yo, señor Alfredo Blanco, tengo la impresión de que usted hace como el actual presidente del Gobierno. El actual presidente del Gobierno también obtuvo un acuerdo con los sindicatos cuando era ministro de Presidencia, con un gran apoyo social, evidentemente, porque se firmó con las centrales sindicales mayoritarias, y a los cuatro días les congeló el salario y todos los incrementos salariales que había pactado con los sindicatos en aquellos años, allá por el 96-97. Recordará que hubo una sentencia, que se ganó en primera instancia, que luego no había pie de recursos, y al final sí que se le dio la posibilidad de recurrirlo. Pero esa es la actitud que ustedes han mantenido. Firman convenios que, cuando quieren, vulneran unilateralmente. Porque yo tengo serias dudas de que esto no esté vulnerando el derecho constitucional a la negociación colectiva, al menos del personal laboral del ayuntamiento, al menos del personal laboral de este ayuntamiento. Y, por tanto, señor Blanco, yo espero gustosos sus explicaciones de en qué beneficia, y es la postura más beneficiosa para el ayuntamiento, porque, a la luz de las creo que 350 firmas que entraron ayer en el registro del ayuntamiento, me parece que no entienden las razones los trabajadores municipales. Explíqueselas, a ver si nos están viendo por internet, y de esa manera son capaces de entenderles a usted. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Sánchez. Muchas gracias. Como tengo bastante tiempo, yo creo que después de un año, señor Blanco, ha llegado el momento de contestarle. Le agradezco al señor Izquierdo sus palabras. Pero quizá usted no esté muy acostumbrado a debatir con personas tan jóvenes y con mujeres, porque, lamentablemente, somos pocas las mujeres que llevamos temas de hacienda. Entonces, lo mismo usted no está acostumbrado y le parece muy raro, y por eso siempre atribuye, no sé si por mi juventud, porque es más fácil decir que estudie. Ya he terminado la carrera desde hace tiempo, así que no tengo que estudiar, señor Blanco. También le quiero decir que ha dicho que acredito pleno tras pleno mi desconocimiento. Lo que acredita usted pleno tras pleno es que su pasatiempo favorito es faltar a la verdad. Porque ha dicho que el acuerdo en este ayuntamiento es unánime. Y no es verdad. ¿Por qué si fuera unánime y que se ha hablado con trabajadores y trabajadoras, hay gente en esta casa que está recogiendo firmas en contra del acuerdo? ¿Por qué? Si está todo el mundo de acuerdo, ¿por qué se están recogiendo firmas? A nuestro grupo al menos ha llegado esa recogida de firmas. Supongo que a su mesa también habrá llegado. La verdad es que, además, resulta enormemente decepcionante comprobar la falta de sensibilidad social que tienen, por mucho que digan que están a favor de la conciliación. Si les cuesta pensar en la gente que trabaja con ustedes, que se cruzan en el día a día, en los pasillos, con ellos, para algo tan sencillo como simplemente sentarse a hablar, ¿qué vamos a esperar que les importe la ciudadanía en general? Evidentemente, si no se pueden ni sentar a hablar con los trabajadores de esta casa. Pensemos por un momento, más allá de esta moción concreta, en la situación general. De las medidas que se suelen citar para avanzar de manera decidida en la conciliación de la vida personal y laboral, suelen destacarse tres. Y las voy a citar para ver si estamos tan concienciados con la conciliación, si se llevan a cabo. La primera es a medio y largo plazo. Se trataría de reducir el tiempo de trabajo, tanto para mujeres como para hombres, con una transformación real de los tiempos en el ámbito laboral, para adaptar los tiempos no solo al ámbito económico y productivo, sino a la esfera social y humana. Parece claro que no caminamos precisamente en esa dirección, sino en la contraria, en el ámbito del sector público, ya que, como sabemos y como hemos estado hablando aquí, se ha aumentado la jornada, así que mal empezamos. La segunda es algo más factible y en la que habíamos avanzado lento, pero algo. Son las acciones positivas en favor de las mujeres en el marco laboral, impulsando planes de igualdad en empresas y tomando medidas frente al exceso de trabajo temporal y a tiempo parcial, que afecta especialmente a las mujeres. Como he dicho antes, mal momento para decirles a las empresas que sigan por este camino, aun habiendo crisis, si el ayuntamiento es el primero en dejarlo de lado. Y, en tercer lugar, se considera indispensable el refuerzo de los servicios públicos para que no recaiga sobre las mujeres todo el peso de las personas dependientes por diversas causas. Personas mayores, personas menores, personas con alguna discapacidad. Mejor ni hablamos cómo está este aspecto, porque ya lo hemos hablado en una moción anterior. Así que, con este panorama, ya se nos puede llenar la boca de perspectiva de género en el próximo Plan de Igualdad, que, si no somos capaces ni de dar este pasito, de hablar con los trabajadores y las trabajadoras, nuestra credibilidad será absolutamente nula. Con todo este tipo de medidas en las que el Partido Popular va recortando en flexibilidad, damos un enorme salto hacia atrás a ese tiempo no tan lejano en el que la conciliación de la vida personal y laboral era algo absolutamente imposible, imposible e impensable principalmente para las mujeres. No nos engañemos. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, si se ha sentido molesta, señora Sánchez, por mi intervención anterior, le pido disculpas, aunque creo que la inmensa mayoría de los presentes estará sorprendido, como yo, de la reacción que ha tenido el señor Izquierdo y usted posteriormente. Yo creo que no he faltado a la persona y creo que cualquier expresión que pronuncio de mi primera intervención debe enmarcarse dentro del debate político y mucho menos por el hecho de ser mujer. De todas formas, intentaré cuidar mis respuestas en lo sucesivo para no herir la sensibilidad de ninguno de mis compañeros. Pero vamos a ver, va a resultar difícil utilizar los términos en el contexto en el que quieren enmarcarlo, porque ha dicho el señor Izquierdo que no ha habido negociación con los sindicatos. Y si la ha habido. Si usted dice que no y la verdad es que sí, ¿cómo calificar su expresión, su discurso? Pues no lo calificamos, pero creo que cuando demuestre que sí lo ha habido, pues los presentes y la prensa sabrá cómo reflejar su conducta, su comportamiento, su discurso. Claro que ha habido negociación con los sindicatos, señor Izquierdo. Hay tres actas de reuniones con los sindicatos celebradas con anterioridad a la toma de la decisión en la Junta de Gobierno. Acta de mesa general de negociación de empleados públicos, acta de mesa general de negociación de funcionarios públicos y acta de mesa de negociación de trabajadores públicos. No una ni dos, tres negociaciones con los representantes de los trabajadores municipales. Por tanto, sí ha habido negociación con los representantes de los trabajadores municipales. Sí que hay flexibilidad horaria. Es verdad que en este punto no hubo acuerdo con los representantes sindicales, pero si leen las actas verán que sí hay acuerdos con los representantes sindicales en otros puntos. En este, no. Por cierto, señora Sánchez, ha dicho que yo he dicho que el acuerdo y el convenio actuales hubo un acuerdo unánime. Yo no he dicho eso. No diga que falto a la verdad. Es que no he dicho eso. He dicho que el acuerdo, y así se reflejará en el acta de esta sesión plenaria, el acuerdo y el convenio municipal, municipales actuales, son los que han contado con el mayor respaldo social de la historia del ayuntamiento, que no significa unanimidad. Una cosa es mayor respaldo social y otra cosa es unanimidad. Usted ha dicho que yo he dicho que había unanimidad y no lo he dicho. He dicho que era el acuerdo y el convenio con mayor respaldo social de toda la historia del ayuntamiento de Valladolid. Pues sí hay flexibilidad horaria. A lo mejor no es la flexibilidad horaria que querían los representantes de los trabajadores. Pero para ello hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión determinados datos. Primero, esto que ustedes están dando, tanto bombo, afecta ni tan siquiera al 25% de la plantilla municipal, porque el resto de los funcionarios y trabajadores municipales tienen horarios especiales. Y me refiero a los trabajadores de policía, bomberos, limpieza, jardines, servicios sociales, educación o bibliotecas y registro. Segundo, se podría haber habilitado, como había antes, una jornada de tarde. Pero, en primer lugar, no se hizo porque cuando existía se empleaba muy poco por los empleados públicos municipales. Y segundo, porque abrir una tarde en el ayuntamiento de Valladolid supone un coste de más de 250.000 euros al año entre personal de seguridad, entre iluminación, abrir los ordenadores, calefacción, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y tercero, porque el trabajo eficiente de los empleados públicos municipales que lo desarrollan dentro de las unidades de trabajo requiere, para que sea eficaz y eficiente, el trabajo simultáneo en sus propias unidades. Partir el horario mañana y tarde va en contra de la productividad municipal y de la eficiencia en el trabajo. Por eso, por estas tres circunstancias, se ha adoptado la decisión que se ha adoptado. Y, miren, claro que hay medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Tenemos permisos retribuidos por matrimonio, tanto propio como si es de los padres, de los hijos o de los hermanos, que concilian la vida familiar y laboral. Tenemos reducción de jornada laboral para atender al cuidado de menores de 12 años, de mayores o de personas enfermas. Tenemos permisos de maternidad y de paternidad. Permiso de lactancia una hora diaria durante un año. Y tenemos permisos de dos meses en caso de adopción o de acogimiento. Claro que conciliamos y que somos partidarios de conciliar la vida laboral y familiar. Y porque estamos cumpliendo nuestro compromiso electoral. Por tanto, las razones por las que se ha establecido este horario laboral, primero, viene motivado por una exigencia de una norma estatal. Y, segundo, son las que contribuyen a una mayor productividad y eficacia en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Para cerrar el debate, señor Izquierdo. Gracias, señor Blanco. Entonces, esas cuestiones no las suman ustedes al ahorro porque ya no se gastaba. No me diga eso. Y, hombre, seguridad y otras cosas yo veo. Yo veo en el ayuntamiento policías municipales, a veces la seguridad privada que he contratado, independencias municipales, aunque esté, en teoría, cerrado para los trabajadores municipales. Mire, ha hecho usted aquí una ilusión de la cantidad de beneficios que tienen los trabajadores de este ayuntamiento como si los hubieran dado ustedes. O sea, que usted nos hable aquí de la hora de lactancia, permítame usted que me lo tome ya a… No sé cómo quiere que me lo tome, ¿no? Porque es que eso está en la ley recogido. Eso está en la ley. Ese es un derecho de las trabajadoras que está reconocido en la ley. No es una gracia que usted les haya dado en el convenio ni en los acuerdos con los funcionarios. No venda usted motos que no andan, señor Blanco. No venda motos que no andan porque eso no es cierto. La hora de lactancia, como otras de las muchas cosas que usted ha citado, los permisos de matrimonio, los de paternidad, etcétera, etcétera, son derechos que se han ampliado, además, bajo gobierno socialista, no bajo su gobierno. Y ustedes, que tienen una concejalía de familia y una consejería de familia, 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 les preocupa tanto la familia, pero en este caso hemos visto en los dos últimos años cómo los recortes de la Junta de Castilla y León en ayudas a la conciliación han sido tremendos, tremendos. Se han quedado prácticamente sin dinero para las líneas que había de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y para una cosita que ustedes podían hacer aquí, que es flexibilizar un poquito dentro del marco que da el Estado decir háganse siete horas y media al día, flexibilicen ustedes la jornada para que los trabajadores municipales puedan conciliar. Hombre, a usted un 25% parece que le parece poco. Yo creo que es una parte importante de los trabajadores de este ayuntamiento. Si a usted le parecen pocos, pues nada, fenomenal. Es como lo del volardo, 31 coches son muy pocos también. Sigan ustedes con esas estadísticas porque está claro que parece que mientras no pasen del 80% a ustedes no le van a preocupar. Decía, para una cosa que ustedes pueden hacer, flexibilizándola, hablándola, porque usted habla de un acuerdo en el que se meten muchas cosas y usted mismo acaba de decir que los sindicatos no era la jornada que a ellos les habría gustado y, por tanto, como usted mete más cosas en el saco de una negociación, a veces se renuncia a unas cosas para conseguir otras que pueden ser más ventajosas, a sabiendas de que eso tampoco les gusta. Y usted que tiene la posibilidad de flexibilizar ese horario para, como digo, incluso utilizando el programa de madrugadores y el comedor escolar, los trabajadores de esta casa puedan llevar y traer a sus hijos con tranquilidad y cumplir la jornada laboral, eso seguro que va a contribuir más en la productividad y no a pelotonarles el horario y estar cabreados por este tipo de jornada que ustedes les imponen. Ustedes llevan una temporada ninguneando la labor de los funcionarios públicos. Han contratado un plan general que nos cuesta 800.000 euros y sabemos que se podía haber hecho dentro de la casa. Y ahora, por tanto, les ningunean, le están quitando autoestima a los trabajadores públicos. Y ahora que tienen la posibilidad de darles una mínima flexibilidad una tarde a la semana, señor Blanco, ¿por qué no se usaba antes tanto? Porque antes eran 35, no 37 horas y media semanales. Probablemente por eso se usaba menos que lo que se usaría en estos momentos una tarde a la semana, que probablemente con eso se podría llegar a alguna solución. Yo lo que le digo, señor Blanco, es que se sienten a hablar de esta cuestión porque va a ser un conflicto. Creo que a estas horas se están manifestando, es a la puerta de San Benito, los funcionarios y el personal de este ayuntamiento, por todas las medidas que se le están aplicando. Recortes salariales y recortes en derechos como este, el de no poder ni siquiera conciliar su trabajo con su vida personal y familiar. Recapaciten y solo les pedimos que se sienten a hablar con ellos y que revisen esta propuesta de que ustedes han aprobado de flexibilidad del horario de los trabajadores públicos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.